He jugado mucho tiempo, es que ni he jugado, espera, me invitan a un grupo tanto, ¿sabes? Si es que, madre mía, me invita a todo el mundo No, no, si es que están llenos, no me puedo unir Madre mía, Willy Rex Espera A ver, voy a confirmar algo que no hay por este canal A ver, ¿puedo escribirlo? ¿Hola? Vamos a escribir que no hay por este canal No, no, no está en Nightbot Madre mía, no se ha activado el Nightbot No está en Nightbot No está en Nightbot Bueno ¿Oscar Milus, tú? Ah, no crack Es así, sí Este sitio Ah, no, me invita Wow, me cago en el alcohol ¿Hola? ¿Qué tal, Boica? ¡Hola, Diego! ¡Seli! ¿Te dejo el comentario? A ver... Hola, hola, Gruego. Espera, me meto en mi cuenta y te pongo mod. O creo que ya tienes. ¡Está ahí en directo! ¡Dale, pero me esperan de ser un jugador! ¡Ahí está el Nightbot! ¡Vámonos! ¡Por fin, pinche Nightbot, idiota! ¡Se tarda un montonazo, tú! ¿Me cago en el Nightbot? ¡Madre mía! ¡Es que tú, se me partió la TV! ¡Se me partió la TV y no he podido jugar hace tiempo, tú! ¡Es que tú, se me partió la TV! ¡Se me partió la TV y no he podido jugar hace tiempo! ¡Ya, ya eres mod! ¡Ya! ¡Es que tú! ¡Sí, se me partió el Nightbot! ¡Va ver, el hijo... ¡Esa, ahí está! ¡¿Qué segundo, tranquilo que es?! ya mi madre tonto que sois bueno dale me salgo y me invitan invitanme vuelca vuelca huy 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 wow uh o первая ya no ah la 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 y 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 ¿Qué es eso? 2 a 0 Alemania contra España Ya sabemos que gana Uy Es que madre mía Jordi Alba He's go Nada en serio I'm in a corner here Because of that deflection Must be great to play with David Silva Who gets it and gives it And tries to set up chances As well as to get a goal or to himself And he's been immaculate here He's got this ability hasn't he Just to pull away from his mark And get into space On the half turn And that was a wonderful list And I'll tell you No, ¿en serio? ¿Qué? Esa sí que no me lo esperaba. Buen trabajo, realmente, para leer la intención del pasado. Bueno, están en una buena posición aquí. ¿Tú? ¿Le he pasado? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Pero están lejos. ¿Qué? 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 Estaba en un minuto. No, no, no. ¿Qué? No, no. resuelto el derecho nadie está en mi directo pero madre no no nadie 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 nomás yo que no tengo los paralelos con el guay la edad en el tránsito en el agua en el agua en el agua me cago en todo me cago en estos blancos de mierda no 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 y Se yo lo hice yo tengo unos cuantos Mira te juro que tenía como mil porque me regalaron como millones de armas y pero tú no terminé regalando y me quedé sin armas Diego, que el franco me llenó en un momento de desprenderse ¿Qué? El franco El franco o el franco Es que fue muy prudente El franco con la pasión y la oposición David Silva Ahhhhhhhh me cago en... Espera es, espera es Espera es No me acuerdo ningún franco la verdad El franco es muy prudente El franco es muy prudente El franco se me desiste El franco El franco es super especial el número de premios El franco se me rodea y llega costa que no se ve la mía única weeks de formación de team Los apoyadores saben que el trabajo es muy bien, y es solo que le gustan. No creo que vamos a llegar a la tierra. Ellos han sido tratados a un buen fútbol, ¿verdad? Son buenos goles y son aprecio de eso. Short corner, designed to move the opposition around in the middle. ¡Oh! ¡No! ¡Anda! ¡Anda! It's broken down, and they'll have to try again. Corcorcorcorcorcor... ¡Tú! ¡Nazi! ¡Tú! ¡Tú! ¡Voy! Oh, absolute quality From the playmaker No slacking In these late minutes here And the chance to extend their lead And they have voraciously Goubled up the chance They played some really good football out there today And that was another example of it Well, the game is reaching out A little bit now I'm battling for what's on the scoreline The vast difference between the two teams Johnny Cross Corre They can't stop it Oh, this is it 5-0, madre mía, no? 5-0 5-0 I'm going to be there to miss it as well But he didn't For goalkeepers, heroes or zeroes It's a zero against his name here Mali left his post He's outside the six yard box And it was a poor decision for him Oh, you have terminate la misión? Ah Pua, apurate A little surprising That it is as one-sided as this Late in the game But the team leading Deserve the margin Of what's going to be a very comfortable victory And that he's going to be a very comfortable victory And that he's going to be a very comfortable victory Now they're looking to get forward from this position Spain looking set maybe to make a chance now Diego Costa Eh, 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 for a friend Yeah Succession of corners here And It is going to be a change in midfield And a good performer He's going to just have a rest for the last few minutes He plays with his head as well as his legs Because you don't always have to run about too much Positionally He was top class today Vernon Excellent vision Erfield played in on goal Way from the opposition And then suddenly Totally out of control But completely lost his head And he's just slashed at the ball And completely miscued it What a miss It was It was It was It was It was See it He is He is He is Oh He is un poco el cisco quería por back and thinking it's right away aquí on the defenders y casi 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 tan de donde todo eso vamos a los 5 a 0 ¡Madre mía! ¡Gigi! V Adams ¡Madre mía! ¡Ah! 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 ¡Escuadlo! ¡Se puede ser! ¡Se ha abierto! ¡Se puede atenderlo! ¡Vamos a la próxima! ¡Escuadlo! ¡Fantastico! ¡Escuadlo! 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 ¡Ajá! Eh... ¡Uf! fin del partido bueno por mientras vosotros veis otros vídeos que veo los míos y y y y y y y que me caiga el copy que me importa es que si me gusta si quiero mi canal pero tú es que esto es que no me importa es que no me importa ¡Suscríbete al canal! Esto es mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!